La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València ha celebrado su 60 aniversario, congregando a alumnado, profesorado y directores que ha tenido el centro. Esta escuela nace 10 años antes de la universidad. De hecho, la Universitat Politècnica se funda con cuatro escuelas, la Escuela de Agrónomos, la Escuela de Arquitectura, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Tres eran nuevas, pero esta es anterior. Y es una escuela, un evento como el de hoy, es muy bonito para mirar hacia el pasado, recordar lo mucho que se ha hecho y también reflexionar sobre los retos que tenemos por delante. Sobre el estado actual de las universidades públicas y sus principales retos, ha versado el catedrático Juan Julia. Por su parte, la consellera Mireia Moya ha reconocido el papel de la agricultura como herramienta de transformación del medio rural, así como el que han desempeñado profesionales y profesorado de la escuela. Es reconocer estos 60 años de una trayectoria que han pasado muchos profesores y profesores, muchos estudiantes y que, en definitiva, han hecho posible que la ciencia, los conocimientos, la profesionalidad estiguen en un alto nivel que, en definitiva, ha de repercutir para el bien común y eso estamos celebrando, que no siguen solo 60 años hasta ahora, sino que siguen 60 años más. La Escuela de Peritos Agrícolas se constituyó por Real Decreto en 1959. Posteriormente tomó el nombre de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, cuando las instalaciones se trasladaron de Burjasot a la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia, finalmente ubicada en el campus de Vera en 2010. La entonces Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología pasó a denominarse Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Es una escuela ya muy consolidada y, a la vez, te exige mucho de cara al futuro mantener todo el llegado que nos han dejado en los años pasados todos los profesores y personal de la escuela. En la actualidad, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia cuenta con más de 2.000 estudiantes y ofrece cuatro titulaciones de grado. Ingeniería agroalimentaria y del Medio Rural, forestal y del medio natural, ciencia y tecnología de los alimentos y biotecnología.